Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con noticias sobre la conferencia de vivienda asequible del condado. Más de 400 personas se reunieron en el Hotel Marriott de Bethesda para participar en talleres de capacitación sobre el futuro urbano del condado. Entre los oradores llegó el ministro del Trabajo de los Estados Unidos, Tom Pérez, quien habló sobre la necesidad de diseñar comunidades asequibles en zonas con acceso al transporte público. El ministro insistió varias veces durante su discurso en la necesidad de que se apruebe la construcción de la línea púrpura del tren. El ejecutivo de Montgomery, Ike Legger, también participó de la conferencia. Acordó que, de hecho, la línea púrpura es parte del desarrollo de infraestructura necesaria para movilizar a los residentes hacia sus empleos. Hablando de vivienda, si usted está en planes de comprar casa, le recomendamos que no se pierda de participar en el Día de Educación y Recursos para Comprar una Casa. El evento será el 16 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Escuela de Bachillerato Springbrook, que está localizada en Silver Spring. El Día de Educación y Recursos para Comprar una Casa reunirá a todas las personas involucradas en este proceso bajo un mismo techo, incluyendo a prestamistas, hipotecarios, agentes de bienes raíces, representantes de seguros y representantes del gobierno. Además, habrá una rifa de $2,000 para el pago inicial de su casa y también podrá obtener de gratis su reporte de crédito. Fue un servicio en memoria a los agentes del orden que han caído cumpliendo el deber. Como cada año, la policía de Montgomery organiza el conmovedor servicio en honor a aquellos que han perecido. Y entre familiares y amigos, se relata un poco sobre las vidas de los 19 policías que han perdido la vida aquí en Montgomery. Además, la entrega de ofrendas florales frente al monumento que tiene tallado los nombres de cada uno de ellos. Este monumento está localizado a la entrada del Complejo de Seguridad Pública que está localizado en Gatorsburg. El ejecutivo Ike Legger, así como el jefe de la policía, Tom Manger, fueron los oradores principales durante esta observación. Ambos extendieron condolencias a los familiares de los fallecidos por sus pérdidas. Esta semana, cinco empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación del Condado fueron galardonados por su labor dentro del sistema de cárceles de Montgomery. El reconocimiento fue parte de una ceremonia que se celebra anualmente para destacar el trabajo de aquellos oficiales y especialistas en el sistema penitencial quienes tratan a los reclusos con dignidad y respeto. El sistema correccional de Montgomery ha servido de modelo a nivel nacional por el programa que tiene implementado de capacitación laboral para los presos. De hecho, el verano pasado, el ministro del Trabajo de los Estados Unidos, Tom Pérez, visitó la cárcel para ver de cerca cómo funciona el programa. Y como resultado, el gobierno federal ha destinado 8 millones de dólares para que otras jurisdicciones locales dupliquen el ejemplo de Montgomery. Montgomery, la cárcel del condado se destaca por involucrar a los reclusos en obtener educación y adiestramiento laboral mientras sirven sus sentencias. Se estima que el año pasado, unos 11,000 individuos pasaron por el sistema correccional de Montgomery. Bueno, aunque no lo crean, las temperaturas más cálidas atraen a los ladrones. Así es, el calor trae consigo más robos en los carros. Así que aquí tenemos algunos consejos por parte de la policía para que usted evite convertirse en víctima. También queremos pedirle, si es que ven alguna persona o un carro sospechoso, no deparen de llamar al 301-279-8000, el número de no emergencia. Y a la vez, cuando salen a sus carros y van a hacer compras, asegúrense de dejar las puertas cerradas y también cerrar las ventanas porque esa es una invitación para que las personas que quieran robar puedan entrar a robar fácilmente. Y tembló la tierra en el Montgomery College. Bueno, no se asuste, fue solo un muy buen simulacro para instruir a los alumnos que se preparan en la escuela de enfermería. El simulacro de un terremoto les sirvió para capacitarse en cómo reaccionar en caso de una emergencia de tal magnitud donde quedan lesionadas miles de personas. El caos provocado les sirvió para trabajar en equipo, tomar decisiones con prontitud y también para obtener práctica de cómo trabajar bajo altos niveles de tensión. Los alumnos pudieron utilizar equipos equivalentes a los que hay en las salas de emergencia de los hospitales, como maquinarias de ultrasonido y también de rayos X. Linkages to Learning ofrece servicios a estudiantes que están a alto riesgo de abandono escolar. Hoy, Tomás Silvani nos trae más sobre lo que esta organización está logrando en varios colegios públicos de Montgomery. Linkages to Learning es una asociación de MCPS, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery y otras organizaciones sin fines de lucro de la comunidad que proporcionan servicios en las escuelas para ayudar a solucionar los problemas sociales, económicos, de salud y emocionales que interfieren con el éxito académico de los niños. Los servicios que proveemos son los más intensivos que existen dentro de la escuela para ayudar a los niños y las familias que tienen la máxima necesidad. Linkages to Learning me ayuda a aprender el idioma, a acomodarme a este país y también le ayuda a mi familia bastante a tener servicios médicos y tener cosas que nosotros no teníamos antes. La directora de Linkages en MCPS, June Zilich, nos habló acerca de la importancia de este programa. El estudiante no solo se ve académicamente, no viene como un muñeco listo para avanzar. El niño se tiene que tratar en su totalidad. Entonces tenemos que ver lo físico, la emoción. Tenemos que avanzar el caso no solo con el estudiante, pero el estudiante dentro con la familia y la familia dentro de la comunidad. Entonces el caso de Linkages to Learning hace esas conexiones y lo hace de una manera que trabajamos junto con el condado, pero trabajamos dentro de las escuelas. Muchos de los participantes que recibieron ayuda por parte de Linkages ahora regresan al programa ayudando como trabajadores sociales o voluntarias como es el caso de Noemi Sánchez. Me gusta ayudar a personas que me han ayudado y a mí me gustaría seguir así, continuando. Los estudiantes que se graduaron de Linkages to Learning vieron la importancia de hacer esas conexiones, las conexiones físicas, de emoción, para de veras estar listos para tomar ventaja de lo académico. El evento reconoció la labor de muchos defensores quienes fundaron el programa y lo han mantenido funcionando hasta el día de hoy. Este programa ha beneficiado a miles de familias en los últimos 20 años. Si usted quiere ser voluntario, trabajar o obtener los servicios para su familia, vaya a la escuela y pida más información. Soy Tomás Silván en las escuelas públicas del condado de Montgomery. Hay buenas noticias para el sistema de bibliotecas públicas de Montgomery. Durante la recesión que comenzó en el 2008, las bibliotecas recibieron recortes de hasta el 28%. Bueno, con las mejoras económicas, se ha ido restaurando paulatinamente los fondos para las bibliotecas. De hecho, ya los horarios de servicio han sido restaurados en la mayoría de las bibliotecas, a lo que eran antes de la recesión. Se estima que el Consejo apruebe el presupuesto operacional del condado para el año 2016, el día 21 de mayo. Y esto quiere decir que las bibliotecas verán un 5% adicional en su presupuesto. O sea, unos 2 millones de dólares adicionales en fondos para añadir más empleados y expandir la colección de libros electrónicos y libros en otros idiomas. Esta semana, en nuestro programa Radial Montgomery al Día, hablamos con Luis Aguirre de nuestro Departamento de Salud. Estuvo conversando sobre la ayuda de consejería emocional existente para los niños recién llegados huyendo de la violencia en Centroamérica y también para sus familiares. Van a recibir un apoyo de psicólogos y trabajadores sociales capacitados en significación familiar para que ellos puedan mejorar la relación y la comunicación con sus hijos y hacer que ese proceso de significación sea suave, sea eficiente y sea con un final feliz para ellos. Si está interesado en recibir consejería emocional, puede llamar al 240-506-6626. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando Montgomery County MD.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Ya se aproxima el Día de Conmemorar a los Caídos y esto significa la gran celebración que organiza la ciudad de Rockville. Hometown Holidays siempre tiene en el menú música en vivo, actividades para los niños y, por supuesto, el despliegue culinario de los restaurantes de la ciudad. Si le gusta montar en bicicleta, le exhortamos a que participe en el Día Nacional de Montar Bicicleta al Trabajo. Como cada año, se espera que más de 10,000 ciclistas del área participen en la celebración. Habrán 15 puntos de descanso localizados a través del condado para asistir a aquellos que opten por este modo de transporte que se considera mucho más saludable. Habrán paradas en Bethesda, Falls Grove Village Center, Friendship Heights, North Bethesda, el Rockville Town Center y también en Silver Spring. Ha llegado la hora de revisar el botiquín y descartar los medicamentos vencidos o que usted ya no utiliza. Las autoridades instan a que los medicamentos no se descarguen en el inodoro o se tiren en el lavamanos para evitar la contaminación a las fuentes de agua. También instan a que no los tire en la basura, de manera que alguna otra persona o animal los pueda consumir. Lo mejor dicen es que usted aproveche de la oportunidad de entregarlos durante el día de Drug Take Back que organiza la policía. Así que si usted tiene medicamentos que ya no necesita o que han caducado, puede entregarlos anónimamente el 30 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la estación de la policía de Rockville, localizada en el 2 de la West Montgomery Avenue. Las autoridades incineran todas las drogas recolectadas. Para los amantes de la lectura, ya se va aproximando el Festival del Libro de Gaithersburg. El evento ya está pautado para el sábado, 16 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Ayuntamiento de la Ciudad de Gaithersburg. Como cada año, se esperan autores de renombre nacional e internacional, escritores de libros infantiles y también para adultos. Así que marque el calendario para el sábado, 16 de mayo. El Ejecutivo Ike Leggett presentó galardones a ocho individuos y organizaciones que se han destacado por el trabajo voluntario en el condado. El Montgomery Serves Awards fue fundado por Leggett hace cuatro años para resaltar los aportes de aquellas personas que dedican miles de horas al año trabajando voluntariamente y ayudando a otros dentro de nuestra comunidad. El evento se llevó a cabo en el Imagination Stage de Bethesda y fue organizado por el Centro de Voluntarios del Condado. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet, MontgomeryCountyMD.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y ahí podrá recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.